ojito ojito porque habla este periodista italiano especializado en fichajes se puede ver en sus cuentas donde habla de muchos fichajes y muchas veces acierta estamos hablando de fabio gato es un periodista italiano que dice esta frase halla firmará por el gran madrid en verano de 2022 acuerdo cerrado entre los clubes y el jugador todo esto lo explica este periodista me parece increíble que lo diga de esta manera tan rotunda donde afirma el acuerdo entre los equipos y el jugador no sabemos hay verdad que sabíamos que halla tiene que hacer algo tiene que elegir y yo lo estaba metiendo presión en el bursia pero bueno me parece algo rápido no de que diga de que hay acuerdo entre los equipos y el jugador puede ser repito porque el bursia así que le gustaba tener todo bajo control y le estaba metiendo presión a halla como ya se comentó pero bueno me parece bastante rápido entonces no sé si me deja alguna duda en ese sentido porque yo creo que van a esperar un poco más para cerrar un acuerdo no es verdad que lo del madrid sí que tiene pinta de que es el favorito pero todavía puede pasar cualquier cosa así que no sé ojalá sea cierto lo que dice este periodista fabio gato y el fichaje pues esté prácticamente hecho y venga en verano de 2022 junto a otros fichajes que esperemos que estén a su nivel ojalá todo esto sea verdad pero bueno habrá que esperar todavía bastante tiempo queda muchos meses de agonía sobre este fichaje así que veremos a ver qué acaba pasando